Música Música Al ver que nadie llegó, tiró un burla para atrás Música 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 Todo fue una confusión por aquellas españolas Música 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 No hay rayos que me pasan bien Que quiero oír gritar ¡Dame la bonita de Chapeta! Y como me gusta decirlo, me chulo Esta, esta mamá, me gusta el gol Esta, esta mamá, me gusta el gol Esta, esta mamá, me gusta el gol De rayos que me pasan Que quiero oír gritar Gritar ¡Dame la bonita de Chapeta! ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito sea Dios! ¡Cómo te estoy amando! ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito sea Dios! ¡Maldito sea Dios! Un Olícone Un Olícone Un Olícone ¡Vamos! 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 ¡Vamos!